Campeones ¡Gol! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Verdad! Hoy vengo a agradecer la oportunidad que me da malo de ser parte importante dentro de la directiva y de tomar decisiones importantes acerca de ¡Querro elenco! Ciertos luchadores Quizás pueda hablar de la ineptitud de Gastón Mateo o quizás de los vencas que es para hacer ¡Lenco! 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 ¡Ya está chiquitito! ¡No! ¡Lo mató! ¡Lenco! ¡Espera! ¡Sí! ¡Maldito! ¡Agradezco que te haya acabado hoy día! Porque yo sé, yo te entiendo, Lenco Yo sé que... ¡Yo sé que fue alocado! ¡Estabias con el otro culiao! ¡No me dejaste botado! ¡Mátalo! ¡Vamos Leico! ¡Así fue! ¡Dos me cambiaste por el otro culiao! ¿Por qué? Porque el dueño te quería un... ¡Ahhh! Me siento de enojo, me siento de enojo, pero ¿sabes qué? Estas personas, estas personas no merecen una comprensión privada entre nosotros los dos en que hablamos de diferencias como se lleva, como hombre ¡Yo quiero escuchar! No merece, nosotros malas ideas hicimos este luchador hicimos un equipo increíble y podemos volver a hacerlo solo debido que lo hablemos en el camarín como personas civilizadas ¡Besalo! ¡Pisotón! 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 ¡Ellos! 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 ¡Nunca la volvieron! ¡Ellos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hacen los chupacos! ¡Me entira! ¡Ellos no merecen una explicación! ¡Tú sí! ¡Pero en parte! ¡Pégale, Lenko! ¡Mátalo! ¡Lenko se está deponando por primera vez! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Oh, fome! ¡Mira, ni un frío! ¡Su muerte! ¡Bájame la tuya! ¡Vamos, Lenko! ¡Pisotón! 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 ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Sigue! ¡Volta! ¡Eso! 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 ¡Volta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Abramos caballero! ¡Abramos caballero! ¡Me costanalar! ¡Sé muy duro! ¡Se ha dicho!